Buenos días, lasallistas. Gracias por aceptar esta invitación. Desde la Coordinación de Sostenibilidad y Ecología Integral de la Dirección de Bienestar Universitario, les damos la bienvenida a este webinar Rueda Seguro, Rueda Tranquilo, donde en el marco de la Semana de la Bici Bogotá Región queremos darles a conocer una información fundamental para que sean unos viciusuarios responsables en las vías. Para esto, el día de hoy contamos con la participación de un invitado muy especial, Julián Chacón, que hace parte del equipo de Bicycle Capital, una empresa con más de 10 años de experiencia en Colombia en optimizar la movilidad en comunidades, empresas y universidades, brindando beneficios reales y medibles. Actualmente son nuestros aliados para el desarrollo de nuestro programa de bicicletas compartidas a Rodar Unisalle, donde ustedes los estudiantes, lasallistas, pueden tomar prestados sin ningún costo una bicicleta a la universidad para movilizarse hacia sus hogares o a otros destinos. Bueno, Julián es fotógrafo egresado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha trabajado desde hace seis años en el área de promoción y bienestar como coordinador, ejecutor y supervisor de actividades que promueven el uso de la bicicleta y capacitando a viciusuarios para ser ejemplo en las vías. Actualmente se desempeña como director de promoción y bienestar de Bicycle Capital. Tiene un estilo de vida enfocado en la bicicleta como medio de transporte en la ciudad y está convencido que aportando a la movilidad de la ciudad y al medio ambiente se crearía otro tipo de conciencia colectiva mejorando la calidad de vida de todos nosotros. Bienvenido, Julián. Muy buenos días a todos los lasallistas. Gracias, Liliana, por la invitación. Para Bicycle Capital es un honor y es un gusto estar acá con ustedes. La serie es parte del equipo para fomentar el día de hoy y capacitar a la gente para rodar de forma segura. Bueno, vamos a tener una charla interesante el día de hoy con seguridad vial. Vamos a darle inicio. Bueno, empezamos. Bogotá está considerada entre el top 10 para ser una ciudad premiada para rodar con la bicicleta por las vías de la ciudad. Cuenta con más de 550 kilómetros. Es la ciudad en Latinoamérica que más kilómetros tiene de ciclorrutas. Entonces, como podemos observar aquí en el mapa, vamos a ver las líneas verdes. Son las líneas, las vías arteria por donde tenemos las ciclorrutas. Podemos estar beneficiados con estas rutas para que la gente pueda rodar tranquila. Bueno, quiero saber si de pronto de los participantes tenemos a alguien que conozca sobre la visión cero. Alguien que nos pueda colaborar con esa información. ¿Es alguno? Bueno, les cuento. La visión cero se creó en Suecia en 1997. Ellos con el objetivo de que no hubieran accidentes siniestros viales en las vías. Y esto es muy bien tomado en el país y después es abarcado a nivel mundial. Hay más de 50 países que lo han replicado y la idea es que este proyecto se siga replicando en otros países. Y la idea es que no hayan siniestros viales en las vías y cero muertes. Y la política pública de la bicicleta se creó el año pasado en Bogotá, que es garantizando un número de dinero para garantizar, promover la bicicleta y la seguridad para los ciclistas en la ciudad de Bogotá. La ciclovía dominical está creada desde 1974 en Bogotá. Esto lo crearon con el objetivo de promover la bici, de tener un momento de esparcimiento seguro y de deporte. Es una herramienta fundamental ahorita para que la gente que de pronto tenga un poco de miedo a andar en las vías, pueda andar tranquilo y pueda ir interactuando e ir socializando mejor como rodar en la vía. Tenemos también la ciclovía nocturna, que la tenemos en diciembre. Tenemos 95 kilómetros en la ciudad y participan aproximadamente 2 millones de personas esa noche. Bueno, ¿alguien sabe qué día se realiza el día sin carro en Bogotá? Tenemos a alguien que nos dé ese datico. Bueno, el día sin carro se realiza el primer jueves de febrero de cada año. Esto se hace con el fin de promover el uso de la bicicleta, fomentando que la gente, al no tener su medio de transporte convencional, que es la moto y el carro particular, pues se anime a montarse en la bicicleta. Esto genera que la gente conozca de forma, digamos, obligada ese estilo de vida que es rodar por las vías con la bicicleta. La podemos detallar aquí en el mapa, en la imagen, cómo caben 250 personas en un Transmilenium. Sabemos que seguramente no son 250, sino un poco más. La línea blanca, la franja blanca, 250 personas distribuidas en diferentes carros. Pueden detallar que el espacio es garrafal, es muchísimo más grande. Y la franja verde son ciclistas. Podemos ver que el espacio que ocupamos, pues es muchísimo inferior al de los vehículos motorizados. Tenemos unos daticos del 2019. Aquí este datico nos lo ve la Secretaría de Movilidad. Y son, debe estar un poquito despasado ahorita. Por medio de la pandemia, este número incrementó 880 mil ciclistas rodean por Bogotá todos los días. El último dato que yo vi por ahí, estaba en un millón 100 mil personas. Se están movilizando ahora, ya que podemos tener en cuenta que la pandemia obligó o fomentó a que mucha gente se motivara a subirse a la bicicleta, porque es una herramienta fundamental en este momento para combatir el COVID, ya que podemos mantener un distanciamiento social y nos ayuda a fortalecer nuestro sistema. Entonces, es clave ahorita andar en bici. Bueno, tenemos otros datos interesantes. Las mujeres, al día de hoy, son las mujeres que más salen a las vías a transportarse. Sabemos que en Colombia las mujeres son cabeza de familia. Hay muchísimas cabezas de familia, mucho más que los hombres. Entonces, tenemos 400 mil mujeres más saliendo a las calles a transportarse, sea el transporte que sea, sea caminando, en el CIP, en el Transmilenio, en el auto, en la moto, en la bicicleta. Y podemos detallar que en casi todas las mujeres nos ganan. Entonces, podemos detallar que caminan más que nosotros, andan más en Transmilenio y en el CIP. En las únicas que no lo logran es en las bicicletas y por eso la alcaldía mayor está generando planes para cambiar estas cifras y genera que las mujeres también se motiven más a andar en las bicicletas. Podemos detallar aquí cuál es el medio de transporte principal. Es el vehículo con un 14%. El bus, el colectivo, un 7%, el taxi con 3%, el Transmilenio es el campeón. Ya sabemos cómo meten gente en este transporte que no ha deseado por muchos por la falta de comodidad, por sus malas frecuencias y demás. Y la bicicleta, podemos detallarla, que tiene un alto porcentaje que debemos aumentar. Y los niveles de satisfacción. Pueden detallar que la bicicleta tiene un altísimo, altísimo nivel de satisfacción. 81% de las personas que andan en bici están satisfechas de andar en bici. A pie, el 72%, en el CIP el 24%, en el Transmilenio el 23%. El taxi tiene un 64%, la moto es la que queda como campeona, seguida del vehículo particular. Entonces, la bicicleta está en el top 3 del nivel de satisfacción. Para que la gente que cree que andar en bici no es cómodo o no es satisfactorio, pues según las estadísticas sí lo es. Entonces, para que se animen a rodar en la bici. Tenemos un porcentaje muy alto sobre la gente que le da miedo rodar en la bici por el tema de los rojos. En el 2020, vimos una disminución. Podemos detallar aquí que... Las cifras disminuyeron y a este año también han disminuido, ya que la alcaldía ha generado planes de choque con la policía para poder disminuirlo. Y esto también va acompañado de que en las horas pico el aumento de los ciclistas ha sido tan fuerte que es una bola de nieve. Cada vez que hay más ciclistas en las vías, en las horas pico vamos a ver una masa de ciclistas rodando por las vías de las ciclorrutas, que esto genera que a los ladrones les dé miedo, entre comillas, rodar. Las cifras disminuyen en las horas pico, increíblemente las cifras bajan hartísimo, pero si lo detallamos, estas cifras son involucradas, son enfocadas. Cuando lo decimos coloquialmente, cuando vas papaya dejando a tu bici por ahí mal parqueada, estas cifras son las que están involucradas aquí. Bueno, con los tipos de ciclorruta, que ya habíamos visto que son 550 kilómetros que tenemos en Bogotá, vamos a conocer los tipos que tenemos para poderlos conocer y poder rodar de forma tranquila. Tenemos la ciclorruta que va por el andén, esta es la que más conocemos, la que más se detalla. A mi parecer, esta es la más cómoda, la ciclorruta en el separador, ya que vamos solitos, no tenemos interacción con otros actores viales, quedamos tranquilos solo con los tres ciclistas. Tenemos esta, que es la del carril bus, que vamos acompañados con los vehículos de transporte público, entonces este carril está diseñado solo para el transporte público y para los ciclistas. Esta otra, esta también me encanta, la ciclorruta en calzada, está dividida, está bien separada del otro doctor vial motorizado, y las podemos encontrar de doble y o de un solo sentido. Esta también es muy práctica y muy cómoda para los ciclistas. Tenemos las ciclorrutas que van por los parques metropolitanos, lo podemos detallar en el parque Simón Bolívar, en el parque El Tunal, en el de Timilla, que tenemos estas ciclorrutas, que son muy cómodas, sobre todo para hacer deporte. El ciclotúnel, estos ciclotúneles los encontramos y los detallamos mucho en la ciclorruta que va por toda la 26. Estos ciclotúneles pasan por debajo de las estaciones y estos generan que no se nos corte el recorrido. Los ciclopuentes los podemos detallar de dos formas. Hay unos que son compartidos con los peatones y otros que son compartidos con los actores viales motorizados. Aquí al costado izquierdo detallamos cómo vamos interactuando con otros actores viales motorizados. Van bien divididas, bien separadas, para que vayamos seguros. Y en el costado derecho vamos a detallar el que va dividido con el peatón y la vía para ciclista. Estas ciclorrutas están diseñadas para podernos transportar de formas seguras, tranquilas, entonces para que las usemos. Somos pioneros y debemos estar agradecidos de contar con tantos kilómetros para que las usemos. Bueno, ahora vamos a hablar de la ley 1811. Esta ley 1811 se creó en el 2016 y esta está creada para promover e incentivar el uso de la bicicleta y esto también generó que se modificara el Código Nacional de Tránsito para beneficiar al usuario y su usuario generando derechos y deberes. Entonces no debemos estar confiados de que porque tenemos derechos no tenemos deberes y debemos cumplirlos para poder generar una cultura bici y andar tranquilos. Entre uno de los principales factores que tenemos en esta ley es esta de respetar al ciclista. El motorizado debe superar el metro y medio para podernos rebasar. Esto generando que el ciclista que de pronto es un poco tímido, que tiene miedo de andar por las vías por generar choques o siniestros, pues aquí al tener esta distancia nos da una tranquilidad. Sabemos que no todo el mundo tiene conocimiento de esta regla. Entonces pues tenemos que pasar la voz y hacerla respetar. Otro de los factores, las cargas sobredimensionadas. Las bicicletas están diseñadas para cargar una persona. Dado el caso 2, cuando cumplen con los requisitos de artefactos o accesorios que están diseñados de forma profesional, como sillas para niños que están ancladas de forma segura, que vienen con sus cinturones, que vienen con sus iluminaciones y reflectivos, que se pueden añadir a la bici, pero que fueron diseñadas por profesionales para poder transportar la gente. Estos son claros ejemplos de que no debemos cumplir. Está una carga sobredimensionada o aquí llevando la escalera cuando estás ocupando una mano, cargándola. Entonces estos son claros ejemplos que no debemos hacer en las vías. Aquí vemos a la chica que está cumpliendo con varios errores. Está haciendo varios errores, entre ellos usar audífonos. La ley no nos lo prohíbe, pero por experiencia, y los profesionales lo saben, si vamos a limitar uno de nuestros sentidos, pues vamos a ser más propensos a generar un siniestro vial. Tenemos una chica manejando también con tacones. Esto también genera que la inestabilidad aumente. Y podemos detallar aquí muy brevemente cómo llevan las llantas con un nivel bajo de aire. Esto también podría generar un siniestro vial. Les hablo de siniestros viales, ya que comúnmente conocemos los accidentes, que está mal dicho. Los accidentes no son predecibles, no se pueden controlar. El siniestro vial sí se puede prevenir. Entonces un ejemplo, un accidente es cuando se cae un rayo a un árbol, el árbol cae a la vía y se genera el accidente. A cambio que el siniestro es cuando se chocan dos vehículos porque están incumpliendo con los límites de velocidad. Entonces si hubieran cumplido con los límites de velocidad, seguramente el C siniestro vial no se hubiera generado. Entonces la diferencia es que el accidente no se puede controlar y el siniestro sí tiene una forma de control. Bueno, otro de los factores importantísimos es que la bicicleta ya se toma como un vehículo. Entonces como todos los vehículos motorizados, tienen que cumplir con la ley que de 6 de la tarde a 6 de la mañana debemos tener luces. La luz delantera debe ser blanca y la luz trasera debe ser roja. Así como lo podemos detallar con las motos y los vehículos a las 6, todo el mundo prende las luces. Nosotros debemos hacer lo mismo. Esto nos podría acarrear con una sanción, con un parte, para que lo tengan presente. Y el cumplimiento de las normas. Así no tengamos un motor en nuestro vehículo, nosotros debemos acatar siempre con las normas. Entonces siempre respetar las señales de tránsito. Vamos a hablar sobre las buenas conductas que van relacionadas con la ley 18.11. ¿Listo? Cero tolerancia. Esto no solo implica en los motores. Los pedales en los cuales vamos nosotros debemos tener celotolerancia con las sustancias. El alcohol y otras sustancias psicoactivas generan que perdamos la concentración, no tengamos un buen control de la velocidad. Perdemos la capacidad para las reacciones, para la detección de las señales de tránsito. Entonces son muchísimos factores que nos influyen en poder generar un siniestro vial. Para tener muy claro, en el Código Nacional de Tránsito tenemos esta pirámide. Esta es una pirámide invertida, que es la prelación de actores viales. Entonces, como podemos detallar, el peatón siempre va a estar en primero. Siempre respetémoslo. Que esté cruzando las vías o esté sobre los andenes, nosotros debemos respetarlo. Por eso cuando vamos a montar en la bici y vamos a subirnos en un andén, nos debemos bajar de la bici y caminar en el andén con la bicicleta en las manos. Vamos seguidos de los ciclistas, después sigue el transporte público, seguido el transporte de carga y por último están los automóviles particulares y las bicicletas. Por eso un ejemplo es cuando vamos en nuestros vehículos particulares o en la bicicleta, detallamos cuando los vehículos del CIP llegan y salen, son un poco imprudentes. Y no es que sean imprudentes, ellos tienen la vía. Entonces, nosotros somos los que debemos detenernos para darle la vía. Esto en cuanto cuando vamos en los vehículos motorizados, ya que ellos deben detenerse cuando nos ven a nosotros. Por experiencia sabemos que eso no siempre pasa. Mucha gente anda de afán, siempre la excusa es que ya voy llegando tarde al trabajo, mi jefe me va a regañar, entonces voy metiéndole el pedal a fondo. Entonces, tengamos paciencia, salgamos con tiempito para no andar con estos afanes y siempre tener en cuenta las reglas. Otros elementos fundamentales para un ciclista. Para el programa que estamos implementando en la Salle, es fundamental siempre usar el casco. La ley no nos obliga, pero tanto la universidad como nosotros sí lo tenemos como reglamento, el uso del casco, para que lo tengan presente. Para los que tenemos gafas de aumento, nos funcionan perfecto. Para los que no, pueden utilizar gafas de sol, gafas de cualquier tipo, para poder garantizar que cuando vayamos pedaleando, no se nos meta ninguna partícula o algún insecto y podamos generar un siniestro vial, porque seguramente nos va a generar que nos giremos, que frenemos de repente y podamos generar el siniestro con el que va atrás o va en las luces, siempre fundamentales. De noche o de día es importante que tengamos una prenda que tenga un color bien llamativo para poder ser visibles ante los demás sectores viales. Aquí un ejemplo, este color es uno de los que más se observa en las vías, ya que se ve muchísimo, muchísimos metros. Y este plateado es para reflectar la luz de los demás sectores viales. Los guantes son fundamentales para cuando, dado el caso que te caigas de la bicicleta, lo primero que vamos a poner siempre son las manos. Entonces, para que no se nos raspen o no tengamos tantos males en las manos, entonces es fundamental unos buenos guantecitos y también nos ayudan con el tema del clima. Tener algún elemento, una campana, un silbato o saber chiflar es fundamental para darnos a conocer con los demás actores. Como ciclistas, cuando veamos a un ciclista haciendo estas señales, no es que esté bailando el mapalén ni estos bailes típicos, sino porque nos está dando indicaciones. Cuando giramos la mano a la derecha de esta forma, es que vamos a girar a la derecha cuando la bajamos, es que nos vamos a detener y a la izquierda, es porque vamos a girar a la izquierda. También va acompañado de grito, un grito, generalmente lo hacemos cuando vemos en alguna alcantarilla o un hueco, se grita hueco para que el vehículo que va atrás, el otro ciclista que va atrás, esté alerta. Ya que seguramente como vamos en la parte de adelante, no le estamos dejando ver el hueco. Entonces, un gritico es fundamental para que el de atrás esté alerta. Entre más grande sea el vehículo, tenemos un punto ciego más amplio. Estos vehículos son los de transporte público, las tractomulas y todos los vehículos tienen puntos ciegos para que tengamos en cuenta y nos metamos por esos lados para que al momento que ellos giren, pues no tengamos que, no colisionemos con ellos, porque no es que nos estén tirando el vehículo, es que no nos ven, literalmente no nos ven. Sería chévere que detallen en internet, busquen videitos sobre el tema, porque los siniestros viales en Bogotá con los vehículos de transporte público son creíblemente muy seguidos. Muchas veces le echamos la culpa al vehículo, que porque me echó el carro, que porque él va de afán y en estas ocasiones muchas veces pasa que él no nos está bien. Entre otras de las conductas, buenas conductas, está siempre ir por la vía correcta. Si vamos a ir en contravía, nos subimos al andén, nos bajamos y hacemos el tramo que tengamos que hacer sin transitar con los otros actores viales en contravía. Es importantísimo que carguemos siempre los elementos de espinche. Siempre tenemos una bomba de aire, unos parches, una solución que es el pegamento de los parches y unas palitas para poder quitar el neumático y la coraza. Es importante cargar con este kit, ya que nos puede garantizar evitar dolores de cabeza. A veces nos movilizamos en hartas horas de la noche y nos pinchamos y seguramente no vamos a encontrar una bicicletería en la noche abierta. Entonces va a ser un dolor de cabeza. Es muy sencillo. Las primeras veces es de cogerle cancha. Ya después de la cuarta, tercera, cuarta vez, ya uno se despincha súper rápido. También van a encontrar videos en YouTube de cómo despincharse. Un kit de despinche con todos los elementos que les mencioné no pasa de 50 mil pesos, 40 mil pesos y vamos a estar tranquilos rodando. Otro de los tips que yo doy es cargar un neumático extra en la maleta. Así solamente es cambiar el neumático y sigo pedaleando. Y cuando llego a la casa despincho el que yo tenía y lo vuelvo y lo guardo y así puedo disminuir los tiempos del despinche. Es importantísimo que todos conozcamos las señales de tránsito. Es increíble ver cómo la gente no conoce los colores y lo que indica cada color. Las amarillas son las preventivas que nos dicen cómo es que debemos andar por la vía con mucha precaución. Atentos en la vía. Tenemos las rojas que sí son las reglamentarias. Quiero que porfa me digan qué creen que es cuando es reglamentaria. Alguien que me aporte aquí, porfa. Así como las otras eran preventivas y era para que la gente estuviera atento, las reglamentarias que creen que son las rojas. Para los asistentes, pueden participar en el chat si quieren contestar la pregunta que Julián nos está haciendo. Están un poco tímidos el día de hoy. Aquí tenemos una respuesta de Cristian. Dice, las normas reglamentarias son las que obligatorias, son las obligatorias dentro del Código de Tránsito. Sí, señor. Están todo lo correcto. Son las obligatorias. Queramos o no queramos, tenemos que cumplirlas. El par es que debemos parar en la esquina, mirar a los costados y seguir cuando lo podamos. Sí. Las azules y las verdes. Las informativas. La que nos dice dónde está un parqueadero, el que ya nos dice estamos cerca del aeropuerto. Entonces, azules o verdes. Las podemos encontrar de dos colores. Esta es una aplicación que creó la alcaldía hace poco, hace dos, tres años. Es fundamental para el que tiene bicicleta, ya que nos ayuda a disminuir el tema de los robos. Cuando tú registras tu bicicleta por medio de esta aplicación, vas a generar que tu bici entre en una base de datos, la cual la policía puede utilizar para hacerle seguimiento, dado el caso de que la recuperen, o para poder verificar que sí es tu bicicleta. Entonces, tú vas, ellos están en constantes jornadas por toda la ciudad, todos los días. Vas a encontrar carpitas ubicadas por todas las ciclorrutas de la ciudad. Se ubican todos los días en puntos diferentes, en donde tú vas a colocar, vas a llegar con tu bici, vas a dar tu código, el serial de la bici, la van a relacionar con la marca, las características de tu bici, y te van a poner un sticker que va ligado a tu código, a tu serial. Entonces, cuando ya tienes esta información en el sistema, te van a crear un perfil para que puedas tener esta información a la mano. Bueno, chévere, este tema de los mapas, vas a poder encontrar mapas de los ciclorrutas, vas a encontrar datos de siniestros viales en Bogotá, vas a encontrar zonas inseguras, y esto está en dos mapas. Entonces, te van resaltando siniestros, zonas inseguras y ciclorrutas en el mapa para que puedas andar más tranquilo y puedas esquivar zonas inseguras. Para las personas que de pronto son un poco tímidas o que todavía no saben montar en bici de forma correcta y quieren profundizar en el tema, voy a pasarles este videito para que tengan conocimiento de que existe esta escuela de la bici en Bogotá. Están ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, y puedes ir allá para aprender más a fondo de la bici, o si quieres aprender a montar en bici si no sabes. Vamos a pasar el videito. Julián, nos lo estamos escuchando. En el año 2016, se estructura la escuela de la bicicleta con un programa, con infraestructura propia y personal capacitado. Se enseña a los ciudadanos a desarrollar habilidades y destrezas básicas, así como el conocimiento y aplicación de normas y condiciones de seguridad, con el fin de garantizar un adecuado manejo de la bici pieza. Se busca en genotar el uso de la bici permanentemente en la ciudad, como elemento para la recreación y la actividad social. En su creación en 2016 hasta marzo del 2020, se han realizado 87.508 procesos de entrega. 63.157 procesos han sido de mujeres y 24.151 de hombres. 33.590 personas han aprendido a montar en bicicleta. El 73.70% son mujeres. Gracias. Observar el porcentaje es altísimo de las mujeres que quieren aprender a montar en bici. El 76% de las personas asistentes a la escuela de bici han sido mujeres. Eso implica que el programa que la alcaldía quiere fomentar, que la mujer se suba más a la bici, va por buen camino. Y pues teniendo en cuenta que la bicicleta te puede ayudar en tema de la economía, siendo tu cabeza de familia, puedes ahorrarte un dinerito con el tema del transporte público. Entonces, pues, te compras una bici, te movilizas en bicicleta y vas a ahorrar este dinero del transporte para poder tener en tu hogar mayor estabilidad económica. Bueno, algo importantísimo, antes de subirte a la bici, para que puedas rodar tranquilo, previo a montarse, debes revisar que los frenos estén bien, que los cambios estén bien, que el nivel del aire esté en óptimas condiciones. Uno no acostumbra oprimir la llanta por arriba, es por los lados, siempre revisar que la coraza no esté lisa, siempre detener el labrado o los tachecitos para que el frenado sea óptimo, siempre detener las corazas en óptimas condiciones. Y la bicicleta. Cuando tú ruedas en bicicleta diariamente, los profesionales de la mecánica nos recomiendan que el mantenimiento de una bicicleta se debe hacer entre dos y tres, cada tres meses o cada dos meses, si ruedas todos los días. Si la usas ocasionalmente, cada seis meses, siete meses, está bien, pero si la usas todos los días, de dos a tres meses. Esto para garantizar que los componentes tengan una vida útil más larga y pues que tú al momento de estar rodando siempre vayas seguro. Revisemos siempre la altura del sillín, debe ir siempre la cadera. ¿Esto para qué? Para que tus rodillas y tus músculos te los agradezcan, ya que van a trabajar de forma correcta y no se van a lastimar. Si los llevas o muy alto o muy corto, o muy bajo, perdón, entonces lo que vas a generar es que las rodillas te vayan a doler o te puedas encalambrar. Entonces es importante, como lo vemos en la imagen, debe ir siempre aquí. A veces nos da miedo porque no alcanzamos a tocar el piso con los dos pies. Entonces, cuando, si lo colocamos de forma correcta, no vamos a poder tocar el piso con los pies. Entonces, a pesar de todo, toca inclinarnos y solo tocar con un pie. Podemos quitarnos un poquito ese miedo, ir cogiéndole cancha y poder ir después con la altura correcta para que podamos usar las piernas y no se lastimen. Bueno, antes de rodar, también es muy importante hacer un estiramiento muy cortico. Puede ser que no nos demoremos ni cinco minuticos. Estos ejemplos de acá es para que mantengamos los estiramientos por 20 segundos más o menos. Estiramos, entonces ahí estiramos, estiramos para los lados, giramos. También podemos utilizar la bicicleta como herramienta para estiramiento. Entonces aquí, tuvimos la pierna, la estiramos por detrás. Entonces, hacemos un estiramiento de no más de cinco minuticos y podemos evitar calambres o lesiones en el recorrido. La posición del pie en el pedal siempre es fundamental para que también tengamos un buen agarre y un buen esfuerzo en las piernas y en los pies. Esto también nos evita lesiones, calambres. Veo que siempre hay gente que hace los cambios de forma incorrecta y esto también nos podría generar siniestros viales ya que se nos puede enredar la cadena o se nos puede meter el tensor que es el aparatico que va en la parte de la rueda trasera entre la rueda y pues nos podemos caer. Pues si viene un vehículo cerca podemos generar un siniestro o pues hasta perder la vida si no generamos estos cambios de forma correcta o simplemente podemos dañar la bicicleta. No podemos ir hasta el extremo pero sí podemos dañar la bici. Entonces, el plato es el que va debajo de nosotros, son tres generalmente, uno grande, uno mediano, uno pequeño y la pacha, que es la que va atrás, va entre seis cambios a once cambios. Entonces, si vamos en el plato pequeño, la cadenilla debe ir con los piñones de atrás, los grandes. Plato pequeño, piñones grandes. Plato mediano, piñones medianos. Plato grande, piñones pequeños. Si hacemos estas relaciones de forma correcta también vamos a generar un mejor desplazamiento. Este ejemplo de acá, el de plato pequeño con piñones grandes, es para poder subir pendientes sin esforzarnos tanto, sino una mayor rotación. O sea, pedaleamos más rápido, tenemos que pedalear más rápido, pero con menos fuerza. El plato mediano con piñones medianos es nivel medio, vamos pedaleando con fuerza media. Y cuando queremos velocidad, tenemos que esforzarnos y desear más fuerza, es con el plato grande y piñones pequeños. Entonces, si utilizamos la forma incorrecta, vamos a dar cuenta, esta línea roja es como si fuera la cadenilla. Entonces, se nos van a cruzar la cadenilla y se va a caer la cadena seguramente. Se nos puede enredar o el aparatico de atrás se nos puede cruzar con la rueda. Ahora, importante que siempre carguemos un candadito de estos, de forma segura. Si no tenemos de este, nunca vayamos a dejar la bicicleta con la guaya normal en las vías. Dejémosla en un parqueadero y ahí sí con la guayita. Si la vamos a dejar en la calle, sí es recomendado usar un candado de estos. Y la forma correcta para que no demos papaya en las calles, es amarrar la bici de estas tres formas, está bien. Si tenemos dos candados, excelente, amarramos el marco y las dos ruedas. Si no, podemos amarrar el marco y la rueda delantera o el marco y la rueda trasera. Pero siempre amarrando una de las ruedas y el marco, fijándonos bien que a donde lo estemos amarrando sea algo firme. Una señal de tránsito, una U, se llama, esta es una U invertida en los parqueaderos. También las podemos detallar en las vías, en los espacios públicos. Y por último, tenemos un recorderis. Tenemos esta herramienta que es fundamental para combatir el COVID. La Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, está recomendando que la bici está fomentando que el COVID no se esparza tanto, ya que podemos mantener distanciamiento, podemos evitar el contacto con el dinero y vamos a poder aumentar nuestras defensas, ya que el pedalear a diario o con frecuencia genera que nuestras defensas aumenten y nuestros pulmones también se fortalezcan. Entonces, tengámoslo muy en cuenta. Siempre tengamos conciencia vial, respetemos las vías y apliquemos todo lo que vimos el día de hoy. Cualquier dudita, Bicycle Capital, tienen las puertas abiertas para poder asesorarlos. Entonces, Lili, tú me dirás. Perfecto, Julián, muchísimas gracias. La verdad, una charla súper interesante para los que somos o los que queremos ser nuevos viciusuarios. Pues, todos estos tips y todos estos datos que nos dan, pues, son súper valiosos. No sé si alguno de nuestros asistentes tiene alguna pregunta. Si tienen preguntas, las podemos dejar en el chat para que nuestro panelista, Julián, nos pueda ayudar a resolver estas dudas que tengan. Nada, Julián, muchas gracias. Estas son herramientas súper, súper valiosas para todos nuestros estudiantes, para todos los lazayistas. Y, pues, ahora que estamos comenzando con este programa a rodar un isalle, pues, todas estas herramientas son fundamentales, ¿no? Para que sean buenos actores en la vía, ¿no? O sea, no queremos solo que utilicen la bici, sino que sean como esos actores ejemplares en las vías, que sean responsables, que se cuiden a ellos y a los demás. Entonces, pues, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, aquí nos están dando las gracias. Qué excelentes consejos. Nos están comentando aquí en el chat. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, parece que hasta el momento todo muy claro. Y es que sí ha sido una charla muy dinámica, muy valiosa. Recuerden que igual esta charla queda subida en el canal de YouTube de la universidad, por si quieren complementar alguna o si quieren reforzar alguna de la información que nos dio hoy Julián en nuestro webinar. Gabriela también nos da las gracias. Bueno, parece que no tenemos preguntas. Bueno, nos siguen dando las gracias por esta charla. Pues, nada, invitarlos a todos nuestros asistentes y a los que nos vean a que sean parte de nuestro programa Rodar Unisalle. Es un programa que la universidad, con alianza con Bicycle Capital, queremos brindarles a ustedes una herramienta para que se muevan sosteniblemente en la ciudad y lo hagan responsable. Recuerden que no tienen ningún costo, están disponibles en las sedes Chapinero y Candelaria. Toda la información que Julián el día de hoy nos dio es súper importante para que ustedes sean actores responsables con las bicicletas de la universidad y pues con las de ustedes. Si algunos no tienen de pronto alguna bicicleta, pues para esto es este programa, para que podamos acceder a hacer uso de este medio de transporte. Entonces, anímense. Les voy a dejar en el chat el link de la universidad, donde pueden encontrar toda la universidad, donde pueden encontrar toda la información, donde pueden encontrar el link de inscripción para que hagan parte de este programa. Entonces, pues para que se informen un poco más sobre esto. No sé, Julián, si quieres decirle algo más a nuestros asistentes. No, pues contarles que con la bici todo es posible. Entonces, que se animen, que dejen el miedo a un lado, que se informen mejor, para que cuando salgan, pues vayan más tranquilos. Las puertas de nosotros, las líneas telefónicas también están abiertas. Cualquier asesoría que necesiten, aquí estamos atentos de colaborarles y que se animen. La vida, la bici nos cambia la vida de forma positiva y entonces que así se animen. Perfecto, sí. Así es. Sí. ¿Me escuchan? Qué pena. Lo que pasa es que acá me llegaron un par de preguntas para extenderselas a Julián. Entonces, si me da la oportunidad, por favor. Entonces, mira, la primera pregunta que nos hacen es, Julián, si tú tienes conocimiento sobre los proyectos de infraestructura que se tienen pensados, pues en la ciudad, para el tema de los carriles para las bicicletas en la ciudad. Dice, proyectos de proyección de infraestructura que se tienen planeados o pensados para Bogotá y qué tipo de ciclorruta será. Si van a estar compartidos con el transporte público o con los peatones. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si tú tienes conocimientos de grupos de acompañamiento que se realizan en ciertas zonas de la ciudad para andar en bici juntos y pues que sea como un grupo de acompañamiento de personas que se puedan pues cuidar unas a otras. Y ya tenemos otra pregunta también en el chat, entonces, pues, esas son las preguntas que llegan. Bueno, tenemos un pequeño problema con las alcaldías. Cada vez que cambia el alcalde, pues siempre nos van a estar cambiando. Pero las propuestas que vienen es ciclorruta por el andén. También personalmente no veo que, esa no, para mí no es la más correcta. La mía es la que les indiqué que es por el separador, por el medio del separador o con los demás actores viales motorizados, pero con su respectiva división. Los programas vienen, hay una autopista que quiere cruzar toda la ciudad de norte a sur. Hay otras que están creándose por vías arterias principales. La 13 viene cambiando, ya se generaron unos kilómetros por el andén. Entonces, eso va en evolución, constante evolución, pero lo que van enfocados es ciclorruta por el andén. La otra pregunta. Acompañamientos. Por ejemplo, tengo conocimiento que todos los jueves, en las horas de la noche, cada localidad cuenta con un colectivo de ciclistas. En Kennedy está Bay Kennedy, en Teusaquillo está Teusaca tu bici, en Suba está Suba de la bici. Y todas las localidades de la ciudad tienen colectivos. Estos se reúnen todos los jueves en las noches, en puntos estratégicos de su localidad. Se reúnen para rodar por toda la ciudad de forma segura. Entonces, es bien chévere porque son grupos de 30, 40, 50, hasta 60 personas que salen a rodar. Y esto genera que la gente que no se sienta segura pueda ese día ir tranquilo o tranquila en el grupo. Ya que van con logística, tienen recorridos ya organizados y van todos cuidándose entre todos para que la gente se tome confianza de andar en las vías. Entonces, están estos. Hay otros colectivos que salen los fines de semana, que salen a las trochas o a las carreteras. Entonces, hay estos tipos de acompañamientos. Son colectivos ciclistas. Estos los pueden encontrar en Facebook. Todos los colectivos tienen Facebook. Entonces, para que busquen el que más les ayude en su localidad o en que su bicicleta vaya acorde. Porque, pues, si quieres trochear, es ir a la montaña con tu bicicleta todoterreno. Si quieres a la carretera, pues, con tu bicicleta ruterita. Entonces, es buscar por Facebook y vas a encontrar grupos de todo tipo. De todo tipo. Y la otra preguntita que me tenían era... Ok. Perfecto, Julián. Muchas gracias. Mira, la otra es, ¿hay alguna normatividad que reglamente las bicicletas que tienen motor o los bicitaxis? Hay una que es para las bicicletas eléctricas, que es con el asistido. Este sistema es que tú vas pedaleando y él te va echando una ayudita. No es que puedas ir siempre acelerando. Si quieres ir solo acelerando, te toca con las vías, por la vía. Con lo del motorizar de los taxis, sí, no tengo ese dato. Dale, perfecto. Mira, hay otra pregunta y es que quieren como un poco más de información sobre el registro de la plataforma en Registra Tu Bici. Y preguntan, ¿se puede hacer todo el proceso de manera virtual? No, porque cuando tú quieres registrar tu bici, van a colocarte un sticker en la bicicleta. Aquí están viendo la pantalla, ¿me confirmas? Listo. Este sticker, este recuadrito gris, es el sticker que le ponen a tu bici. Entonces, esto va con un código que va relacionado con el serial de tu bicicleta. Hay una parte que la puedes hacer de forma virtual, pero sí o sí tienes que ir a alguno de los puntos para que te pongan el sticker. La aplicación se llama Registro Bici, la pueden buscar por internet y van sacando todos los días en qué puntos van a estar ubicados. Perfecto. Perfecto, Julián, muchísimas gracias. Bueno, creo que hasta el momento no tenemos más preguntas. Acá me hicieron otra pregunta y es, Julián, ¿cómo se maneja el tema, digamos, de las bicicletas y los peatones, por ejemplo, cuando hay un accidente? Entonces, pues, me preguntan si hay algún tipo de seguro, pues, por ejemplo, como el SOAT, pues, que existe para los vehículos y se maneja algún tipo de figura parecida en el tema, digamos, cuando hay accidentes, pues, bicicletas, más que todo cuando hay accidentes, bicicletas, peatón. No, por el momento no hay un SOAT que nos proteja de este tipo de siniestros. Entonces, sí llegaría policía y así realizaría un croquis y verificaría quién fue el culpable, pero como ya vimos con anterioridad, siempre la prioridad la tiene el peatón. Entonces, debemos andar con los ojos muy bien abiertos para poder esquivar o tener, disminuir la velocidad cuando vayamos interactuando con el peatón en el, con ciclorruta en el andén y el peatón al lado. Entonces, súper pendientes, disminuir un poco la velocidad y tener muy buenos reflejos para poder anticipar los movimientos de los peatones. Pero no, por el momento no hay SOAT. Ok, perfecto, Julián. Muchas gracias. Dale, Julián, pues nada, muchísimas gracias. Gracias por tu participación el día de hoy, por aceptar esta invitación. Desde la Salle queremos fortalecer esta cultura del viciusuario. Queremos que nuestros lazayistas sean unos ciclistas responsables en nuestras vías. Y, pues, la invitación a todos también es que estén muy atentos porque, pues, con el programa Rodar Unisalle también vamos a tener una serie de actividades que les van a ayudar un poco más a ser unos ciclistas responsables y, pues, también que los vamos a motivar un poco más para que hagan parte de esta comunidad. Muchísimas gracias, Julián, muchísimas gracias a todos y, pues, nada, anímense a usar la bici como medio de transporte. Muchas gracias por la invitación y acá con las puertas abiertas para todos. Muchas gracias. Que estén muy bien.